En balonmano el Rocasa Gran Canaria A se sigue preparándose para la Supercopa de España que disputará el 6 de septiembre. Por eso participará ahora en el torneo fiestas de Elche junto a otros dos equipos de la división de honor, más el Scrim noruego y el Breda holandés. La competición se celebra desde hoy y hasta el domingo y consta de un grupo único con los cinco equipos. Las Gran Canarias van a debutar mañana frente al Elche Mustang. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ...